Hola nuevamente, Darisa Robles con Minuto a Minuto en ENC, y durante el día de hoy, el SBIC sigue con la búsqueda de una mujer desaparecida en el condado de Craven. Elizabeth Spencer, de 30 años, tuvo contacto con su familia el 16 de junio, y desde ese entonces no han podido contactarla. El martes iniciaron una búsqueda en el río Trent, cerca de Menning Lane en Polluxville. Aún se desconoce el por qué investigadores llegaron a esa área, y todo aquel que tenga información se puede comunicar con la policía de New Bern. Mientras tanto, el ejército de los Estados Unidos está ofreciendo $25,000 por información relacionada a la muerte de un soldado de Fort Bragg. El especialista Enrique Román Martínez desapareció durante el fin de semana de Memorial Day mientras visitaba Cabo Lookout National Seashore. Los restos parciales de Martínez fueron encontrados en la isla Shackle Fort Banks. Todo aquel con información que pueda ayudar con la investigación se puede comunicar con la policía militar de Fort Bragg. Y por otro lado, de acuerdo con la Unidad de Investigaciones Criminales del Ejército, una persona ha sido arrestada y un soldado se suicidó cuando iba a ser interrogado en conexión con el caso de la soldado Vanessa Guillén, desaparecida en Fort Hood, Texas. Vanessa fue vista por última vez el 22 de abril, pero suspendieron la búsqueda el martes luego de haber encontrado restos humanos cerca de un río. Los restos aún no han sido identificados, pero autoridades creen que pertenecen a Vanessa. Durante la mañana de hoy, la familia de Guillén, junto con su abogada, exigieron que se investigue el caso y aseguran que existen varias denuncias de acoso dentro de la base de Fort Hood. Según su madre, Gloria Guillén, la desaparición de su hija pudo haber estado ligada al acoso sexual que dice estaba sufriendo por parte de un sargento de Fort Hood. Bueno, y para más información, recuerde acceder a WNST.com. Como siempre les hablo, Dalisa Robles. Hasta la próxima.